Ahora en A La Tarde, el clan Ford, al rojo vivo, ¿quieren eliminar a Tomás del directorio? ¿Quién es Tomás Ford? El hijo de Jorge Ford, hermano de Eduardo y de Ricardo. ¿Y en qué auto viniste? Porque tu tío venía siempre con Rolls Royce, con Merchus. No, era un auto prestado porque choqué el mío y... ¿Con serio? Tuve que venir con el de mi vieja. Venía supuestamente una camioneta hacia señalú, me tiró así al costado, estaba tirándome, se ve que no pudo manubriar porque vino tan rápido. Se ve que rozó y perdí el equilibrio y me fui hasta ahí dando vuelta. Cuando miro hacia atrás, fallece mi hija y mi mujer. El vehículo sospechoso es una camioneta 2 Ram que estaba conducida, por lo que la investigación determina es Tomás Ford. ¿Participaste del accidente, Tomás? ¿No quisiera haberlo visto aunque sea? Permiso. Tomás, ¿estás preocupado? Tomás tiene un capítulo oscuro con la justicia. Pero la pelea estelar por el poder de la empresa es entre Eduardo y Jorge. ¿Eduardo y Jorge se pueden ver? Sí, obvio, se me raseca los dos. ¿Se llegan bien? Sí, se llegan bien. O sea, ahí siempre hay roces como todo. Capaz uno pina esto, otro pina aquí. Sí, se conviven. El marroque gigante. Están viéndolo por una cuestión de técnico. No, no está caído, no era la forma, ni era el diseño. Con Felipe teníamos una idea de cómo lo queríamos hacer. Se metió mi sobrino en el medio, quiso hacerlo a su manera y está mal. Se metió mi sobrino en el medio, quiso hacerlo a su manera y está mal. Me recomendaría que se lleguen a estudiar. Es lo mejor. Perfecto. Solo estudiamos, solo estudiamos, estudiamos. Es un ambiente hostil. Una empresa y además del rubro fabril, ¿no? No, es un lugar triste, ¿no? Se va a trabajar. Según Tomás Ford, Eduardo Ford lo tiene cooptado, cooptado a Felipe Ford. Inducir, manipular ya es bajo. Pero esto es violencia. Cooptar el teléfono de un chico por la fuerza. Para negarle el acceso a la información pertinente a sus intereses es una actitud cuasi delictiva. ¿Quién la tiene más clara en este momento? Eduardo, ustedes. Tomás. No voy a señalar. Yo no soy tan maleducada como el resto. Yo no soy tan maleducada como el resto. Uh, ¿pero quién es maleducado? Tommy. No sé. Cuando hablas de Tomás en realidad estás hablando de Jorge. Información ultra secreta. A continuación. Muy bien, entramos en tema y Clan Ford al rojo vivo. Tenés información de último momento. Sí, Luis Ventura tiene una información de último momento. De último momento, ¿vamos? Bueno, el último momento es la semana que viene. Tanto Eduardo como Jorge Ford, que son hermanos, deben presentarse a una muestra de ADN. Una prueba genética para determinar si Paloma Ford no es hermana de ellas. O a lo mejor es alguien que tiene que ver una tía y una hermana, sería cosas que quitarían, digamos, espacios patrimoniales a Paloma. Siendo la tía es una cosa y siendo, en este caso, la hermana, es otra que te daría una porción, una cuarta porción en la división de lo que sea una empresa que factura 500 millones de dólares por año. Ah, tremendo, Ventura. Hace un tiempito habíamos hablado con Paloma Ford y sabíamos que ella iba a pedir el ADN, pero entonces ya los citaron. Ya fueron citados, notificados los dos, Eduardo y Jorge Ford. Eduardo creo que no tendría ningún problema porque está en Argentina y en el caso de Jorge tendría que volver porque está radicado en Miami. Hace un par de meses largos y está manejando otra empresa, está manejando otros negocios y tendría que volver a la Argentina. Claro, esos fueron notificados y tienen 15 días para presentarse ante esta notificación. Obviamente, bueno, el trámite de filiación que ya está iniciado por parte de Paloma Ford porque ella quiere saber realmente cuál es su identidad. Si es hija de Carlos o si es hija de Felipe. Esto varía y mucho porque podría cambiar justamente, como decía Luis, la herencia de Jorge y de Eduardo si llega a ser hermana de ellos dos. Es lo que ella luchó durante todo este tiempo para llegar a conocer su identidad. Más allá de esto, recordemos que vos lo dijiste en varias oportunidades, Luis, que Ricardo Ford a vos te confesó realmente cuál era su relación con Paloma. ¿Te dijo qué sentía él? A mí me dijo, para mí es mi hermana. Claro, ahora con este ADN se va a saber. Con lo cual, el directorio se debería modificar sí o sí. Porque ella entraría también como parte... La cuarta parte sería, ahora se divide por tres, con Paloma sería por cuatro. También compromete a Felipe y a Martita que son quienes representan, en realidad los herederos de Ricardo, que también ahora tienen voz y voto en ese directorio. Claro, justamente Felipe y Marta también van a ser notificados y se van a tener que presentar ante la justicia en los próximos cinco días. Recordemos que en su momento ellos, al ser menores de edad, estaban representados por César Carosa, ahora ya son mayores de edad, van a tener que también cumplir con el requerimiento de la justicia. Perfecto, bueno, esto siempre y cuando este ADN de un resultado, arroje un resultado y bueno, y se sume una integrante más al directorio. Pero actualmente el directorio está en crisis. Sí. ¿Por qué a ti? ¿Por qué? Porque, como decía recién Ventura, entre Eduardo y Jorge hay una distancia gigante. Jorge tiene un hijo, que es Tomás. Hoy me comuniqué con Tomás. Sí. Tomás realmente se mostró un poco molesto con ciertas situaciones que tienen que ver con el entorno y al mismo tiempo le pedí una nota, traté de ir a buscarlo, no quiso. Y después me comuniqué con Felipe. Un Felipe que empieza a ganar terreno. ¿Por qué? Porque el famoso chocolate gigante, ustedes recuerdan, ¿no? Claro, Marroqu. Sí. Marroqu, decís. Finalmente va a salir a la luz. Vamos. ¿En serio? ¿Un Marroqu extra large? Sí, pero vayamos un poco más profundo. ¿Qué significa esto? Que le compraron, le aceptaron una idea exclusiva a Felipe. Y esto significa más poder, más pasos. Y más inversión. Porque según contó Tartu, que pudo conocer la fábrica Ford, ¿recuerdan que hace no mucho viajaron a Alemania para ver estas máquinas? Bueno, fueron todos. Digamos, son muy costosos. No, todos nos fueron. A ver, ¿quién faltó? ¿Tomás fue? Tomás fue. No. Ah, finalmente fue. Tomás fue. Tomás fue. En un principio estaba en duda si iba a ir o no. Sí. Sí. Llegó Tomás. Ah, bueno. Y Felipe chicañó con eso, porque Felipe dijo, nosotros estamos yendo para el aeropuerto, no sé. Y Tomás ya estaba ahí. Y Tomás ya estaba ahí. Ah, Tomás ya estaba en Alemania. Ahora, hay alguien que viene pisando fuerte hace años, porque es un chico más grande, ahí lo estamos viendo, a Tomás, el hijo de Jorge Ford, viene hace años siendo parte de las decisiones familiares, pero ahora habría un motivo por el cual lo borran de un plumazo del directorio. Y tiene que ver con dos muertes, en un accidente o, perdón, corrijo, porque muchas veces accidente se le dice algo donde no hay responsabilidad por parte de quien es el protagónico en cuanto al atropello de seres humanos. En este caso, un episodio que está siendo juzgado, donde se llegó a firmar un pacto de confidencialidad que el propio Tomás, que fue quien lo había reclamado, fue quien lo violó yendo a los canales de televisión a llorar y a justificarse con respecto a las muertes de Camila y Nora. ¿Recordás que la policía lo vino a buscar acá al canal? Él estaba haciendo una entrevista y la policía logró... Por esto. Claro, porque estaba vulnerando lo que él mismo había pedido, que no se conocieran, digamos, los pormenores de lo que había sido el episodio. Ahora, vamos a recordar el episodio, Ventu, exactamente de qué se trató. Bueno, ahí mostramos ya imágenes de la camioneta, donde está pasando por un peaje con la que tuvo el incidente, un incidente que le cuesta la vida a una madre y a la hija, a propósito, de acuerdo a lo que se está investigando, con, digamos, un grado de consideración de irresponsabilidad en el manejo en cuanto a la velocidad, algunas condiciones que son reclamadas en lo que son las rutas argentinas. En este caso, pidió que esto no trascendiera y cuando la otra parte, digamos, la parte damnificada, dicen, se está victimizando los medios cuando nos pidió que nosotros no explicáramos, no lloráramos ni nos mostráramos en los canales, el primero, es decir, frente a eso, en la empresa de chocolates, la empresa que pertenece a tres partes, como decíamos recién, en la empresa pidieron la desafectación de Tomás, que es el representante de Jorge, su padre, que está radicado en Miami. Él representa la parte de Jorge Ford. Jorge Ford fue la persona que a su hermano, Ricardo Ford, en vida, le hizo un ofrecimiento para comprarle la parte. Ford, en ese entonces, empezó a pensar la posibilidad de vender su parte, justamente cuando lo sorprende la muerte, la muerte le da la herencia a Felipe y a Martita, que toma su postura más cerca de Eduardo Ford que de Jorge, que está en Estados Unidos. Entonces, frente a eso, Tomás era quien luchaba contra la parte que se quería quedar con el manejo, el monopolio, digamos, lo que es una empresa que factura millones de dólares.